Lo que dijo el profesorio y al final de tu pregunta está la respuesta. Él dijo que no era potencia y vos estás diciendo que tiene que dar el pasito para llegar a un determinado lugar. Y eso es lo que es México hoy. Una selección de las de segundo nivel, pero el primer nivel lo ocupan selecciones que son tradicionalmente importantes desde hace 100 años. Entonces no es fácil llegar a ese escalón. Yo siempre digo que creo que la única selección que vi hasta ahora llegar a ese lugar ha sido España. Para mí siempre eran Brasil, Argentina, Alemania, Italia. Yo ni siquiera ubico en ese lugar a selecciones como Inglaterra. Probablemente a Francia la podríamos empezar a ubicar en ese lugar. Es todo un recorrido para poder acceder a esos lugares y evidentemente no es fácil. Solo mencionar lo de Carlos porque ya lo hemos dicho. Él está por decisión propia fuera de la selección y eso no se ha modificado. El resto son todos jugadores convocables. Bueno, conferencia de prensa de Gerardo Martino que ha reaparecido después del título obtenido en Copa Oro. Tuvo ahí un periodo de vacaciones. Entonces lo hace para promocionar sobre todo el partido el próximo mes de septiembre ante Argentina. Pero deja sobre todo la frase de México es una selección de segundo nivel. Creo que con razón y sustento. Pero no sé si demasiado franco el Tata Martino para un medio que a veces no está tan acostumbrado, Rafa, a escuchar verdades tan claras. No, pero tampoco puede lastimar tanto. No, yo pensaría que no. A mí me parece que es muy objetivo, muy realista. Yo lo veo. Además la ejemplifica muy bien. Sí, claro. Porque luego elabora muy bien la respuesta. Claro, porque también hay maneras de cómo decir las cosas, ¿no? Entonces si ves a alguien que de pronto lo dice... No estás descalificando a México. Claro, pero si alguien la dice de manera despectiva es muy distinto a lo que está estableciendo en este caso Gerardo Martino. Yo por eso no le encuentro ni la gravedad ni lo fuerte de las declaraciones, ni por dónde se pueda estar la polémica tampoco. No dice nada que no sea verdad, ¿no? No, no, no. Claro, está hablando de las potencias que son los que normalmente disputan los títulos mundiales. Habla de selecciones emergentes como el caso de España que ya llegó a ser campeona del mundo. Y en cambio descarta a Inglaterra, que aunque fue campeón del mundo, no lo pone en esa línea de los de primer nivel. Y tampoco menciona curiosamente Uruguay, que a pesar de... Podríamos debatir a lo mejor que incluye a Argentina, ¿no? En esas elecciones de primer nivel que no gana un título de... Claro. La Copa América del 93. Del 93, ¿no? Ha sido un gran generador de futbolistas argentinos, una fábrica de futbolistas. No creo que... Toda la historia, pero no ha ganado exactamente. Creo. Y Francia ya lo pone ahora en ese nivel. Sí, Mario. Sí. No, no, no. Yo estaba escuchando esto y ejemplifica que hay selecciones como la de Alemania, que siempre está al primer nivel. Como la única que descolló fue la de España. Sí. Pero yo te digo que México, por ejemplo, que ya lo sabe, le ganó a Francia ya en una Copa del Mundo. Siento que no vas a estar de acuerdo con la de... Le ganó a Alemania en una Copa del Mundo. Siento que te estás yendo para no estar de acuerdo. A un pasito por ganar a Alemania en la Copa del Mundo de Francia. Te hablo de las que yo participé o fui. Pero no le ganamos. Yo, sí, sí. Pero sí le ganaron o le ganamos en esta de Rusia. También le ganamos o en la de Miguel, por ejemplo, estuvo ahí cerca. Se empató con Italia. Le ganó a Croacia. Pero ¿a dónde vas? Espérate. ¿A que no es de segundo nivel? No. Te estoy diciendo que México ya le ganó a potencias mundiales en Copas del Mundo y que en cuatro años puede hacer algo muy importante por la selección de México. Que no, a mí no me gusta que la califiquen como de segundo nivel. O sea, ¿tú cómo la calificarías en México que puede pasar? ¿Tú cómo la calificarías entonces? ¿Mande? ¿Tú cómo la calificarías entonces? No, es competitiva. Competitiva y que en cuatro años que tiene que son demasiados puede México. Pero hoy no es una selección de élite. ¿Mande? No. ¿No es una selección de élite? No. Por supuesto. Y ya le he ganado. Es un poco la idea que dice Tata, ¿no? ¿Mande? Es un poco la idea que quería decir Tata. Es decir, hay un grupo de selecciones de primer nivel, de élite, de lo que queramos decirle, y México nos forma parte de ellas. Sí, y yo creo, le faltó, yo creo que podemos intentar en estos cuatro años que llegue a esos niveles. Por eso estoy aquí. Bueno, pero. Eso a mí me gustaría. Seguramente lo tendrá considerado. Ay, perdón. Lo que era un poquito también. Pero bueno, si es realista. Ya que nos digas de segundo nivel. A ver, digo, si. Pero. Pero por algo está. A ti no te gustó la declaración. A mí no me gusta. Pero lo importante. ¿Te molestó? No, no, no. No me gusta. No me gusta. Lo importante no es. Sí. Porque México ha estado a punto de lograr ese nivel que logró España. No, no, no. No, no. Están cerca. No, no, no. Calma. No. No se emocione. No se emocione. Tranquilo. Simplemente México ya le ganó a Francia, ya le ganó a Croacia. Ya le ganó a Alemania. Bueno. Ya a México le falta un pasito para poder estar en esos lugares. Yo creo que ya lo hizo en una Olimpiada. España ganó doce Eurocopas consecutivas y una Copa del Mundo en ese Inter. Bueno, bueno. Estoy diciendo. Doce años, Mario. México no está ni cerca de algo así. Yo lo que te digo es que México puede estar en ese proceso en estos próximos cuatro años. Pero a ver, México puede llegar. Pero la idea no solamente es llegar. La idea es mantenerse. Bueno, primero vamos. Y se ve complicado que México se mantenga a ese nivel como han estado. Bueno, para eso llegó. Para eso está. Total que te hizo ruido. O sea, tú estás esperando que él fracase para darle un... No, no, ya, ya, ya. Ya que. Ya que. Garraste la matraca demasiado. Ya jugó en Estambul la Supercopa Europea. Con eso volvemos a Fútbol Picante. Ya se envolvió la...